Homenaje a Hugo Chávez en Bolivia. El presidente Morales inauguró el miércoles una estatua en honor al fallecido expresidente venezolano en la ciudad de Riberalta, en el norte del país andino. La estatua de tres metros de altura, en metal, muestra a Chávez vestido con uniforme militar en la avenida principal de la ciudad.